Hola, yo soy Dami, pero puedes encontrarme en mis redes sociales como Kimita. Antes de comenzar, quisiera decirte que subo videos sobre cómo es estudiar periodismo, sobre libros, sobre series y películas, así que si te interesa el contenido, te invito a suscribirte. El día de hoy les tengo preparado un unboxing más un book haul. Lo que significa que estaremos abriendo estos dos paquetitos que me llegaron y además les mostraré mis nuevos libros adquiridos en el mes de mayo. Primero voy a mostrarle los libros que compré directamente. Estos que no venían en un paquetito. El primero que tengo aquí es Omnia, de Laura Gallego. Yo creo que la mayoría que le gusta leer sabe más o menos quién es Laura Gallego y los libros que ha escrito. Y es por lo mismo que decidí comprarme este libro, además de que estaba barato. La verdad que aún no sé muy bien de qué trata. Creo que va sobre un niño que en una serie de circunstancias lo lleva a Omnia, que creo que es como una tienda o un almacén lleno de cosas diferentes. Por eso aquí sale todo lo que pueda soñar. Y ahí él vivirá algunas aventuras que me imagino que conducirán a un final con alguna reflexión. Si tú sabes más sobre qué trata este libro, por favor déjamelo en los comentarios. El siguiente libro que tengo por aquí es Where the Light Gets In. Este libro está en inglés, pero lo encontré a mil pesos chilenos, señores. A mil pesos chilenos. En la feria de mi ciudad. Así que lo busqué en Goodreads y tenía muy buenas reseñas. Así que decidí comprarlo. La verdad es que no he leído en inglés algo, pero quiero empezar a leer en inglés. Y de hecho esperaba que me llegara un paquetito para colocarlo en el video del libro The End With Us, que es con el libro con el que quería empezar a leer en inglés. Esperando que llegue, debería empezar con este. Y si no, voy a tratar de leer este, que es Where the Light Gets In. Los siguientes dos libros me los regaló mi pololo y son Luna Nueva y Sol de Medianoche de Stephanie Meyer. Yo creo que la mayoría ya conoce de qué va esta historia. Sabemos que es una saga y es la saga de Crepúsculo. Este es el último libro que lanzó Stephanie Meyer, que cuenta la historia del primer libro, pero desde el punto de vista de Edward. De hecho, todavía tiene el plastiquito y lo voy a quitar solo aquí con ustedes para emocionarme un poco. No lo había quitado porque quería hacerlo cuando lo iba a leer, pero la verdad que me emociona. Ay, qué sensación. Ahí se me ha reído. Aquí está, la verdad. Ah, huele al libro. Y aquí está el otro, Luna Nueva. Ah, huele al libro también. Así que al terminar la saga de Sherlock Holmes, que es la que estoy leyendo actualmente, me gustaría empezar con la saga de Crepúsculo. Siempre tuve mucha curiosidad por saber cómo eran los libros porque vi las películas, pero... Y ha llegado el momento de abrir los paquetitos. Voy a buscar tijeras. Aquí tenemos tijeritas. Qué emoción, qué emoción. Quiero contarles la historia del primer paquetito hermoso que está aquí. La verdad que es una historia bastante interesante porque yo estaba buscando un libro que quería, que es Dímelo Bajito, por Instagram. Y resulta que no lo encontraba por ninguna parte y me llegó un DM de una chica que me dice ¿Sabes qué es? Vi que estabas buscando este libro, yo te lo puedo vender, más barato. Y además, como que me caíste bien y te voy a regalar un libro. Love you. Pero yo dije, no, esto no puede ser, me van a estafar, me van a estafar, me van a estafar. ¿Qué pasó? Creo que llegó el momento, el día definitivo y llegó el paquetito. Aún no lo he abierto, así que ustedes verán conmigo si me estafaron o no. Pero no creo, la chica se veía muy buena onda, así que yo creo que aquí vienen los dos libritos. Y si es así, llegaron en perfecto estado. Muchas, muchas gracias. Vamos a abrirlo. La verdad que es difícil, no sé cómo abrirlo. Viene muy, muy, muy bien empaquetado. ¡Ah! No sé si querés escuchar el sonido de las bolsitas. ¡Ah! Viene con muchas, muchas bolsas. Viene muy bien empaquetado. ¡Ah! Y aquí está. Como que mis tijeras no eran muy buenas en realidad. ¡Ah! Viene dentro una caja. Ok. Y aquí, ahí está, se está abriendo un poco. No sé si logran ver. Viene como en una caja. La chica lo puso en una cajita. De zapatos. Creo yo. Vamos a abrir acá. ¡Ah! Aquí sí, ahí sí, ahí está. Me parla. Tengo mucha emoción porque no he abierto estos paquetes. Quería abrirlos con ustedes. Así que aquí estoy tratando de abrir esto. Aquí va. Ya mire, como pueden ver, viene una caja de zapatos. La chica lo debe haber puesto dentro, me imagino. Vamos a sacar este papel. Y ok, viene totalmente sellado. Vamos a abrir para sacar el scotch. O cinta, no sé, como le dicen. Vamos a abrir acá. Viene también sellado por esta parte. Pero vamos con toda la fuerza nomás para que usar las tijeras, ¿no? Ok. ¡Ah! Ok, veamos. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Ah! Miren, si vienen. ¡Qué emoción! Mira, no sé si logran ver. Ok, 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 ok. ¡Ah! ¡Miren! ¡Qué linda! Y miren, le puse una notita. No sé si logran ver el post-it. Dice, mi nombre. Espero que te guste mucho ambos libros. Saludos. ¡Qué genial, chicos! Miren, aquí está el que le había comentado yo. Dímelo bajito, de Mercedes Ron. Y Love You, el libro que la chica me regaló. De hecho, estoy muy, muy agradecida por tener estos dos libros. Por que me haya regalado este. La verdad que lo agradezco muchísimo. Existen las personas buenas en el mundo todavía. Esas personas que no te van a estafar. Así que estoy muy, muy feliz con estos dos libros. Que espero que sean mis próximas lecturas. Vamos con el segundo paquetito. Este lo compré por Cyberday en Busca Libros. Así que vamos a ver cómo llegar a los paquetitos de Busca Libre. Nunca he tenido problemas con Busca Libre. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí están. Miren, miren, miren esto. Son los dos libros que me pedí. Frankenstein y Arsène Lupin. 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 La verdad que quería muchísimo estos dos libros. Luego de ver la historia de Mary Shelley en Netflix. Me emocioné muchísimo para poder leer el libro de Frankenstein. Así que estoy muy emocionada. Quiero leerlo muy, muy pronto. Y este otro es también Arsène Lupin. De la serie que también vi en Netflix. La verdad que me llama mucho la atención ver cómo es que adaptan los libros a una pantalla. Porque es un proceso difícil. Y cómo pasó con Gambito de Dama. Que siento que lo hicieron muy bien. Puede también pasar que no sea tan bien. Entonces esto es lo que quiero ver con este libro de aquí. Y bueno. Eso es todo. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Pueden dejarme ustedes en los comentarios qué libros obtuvieron o qué libros compraron en el mes de mayo. Estaré leyéndolos. Recuerden suscribirse en el botoncito de aquí abajo. Darle like si les gustó. Y seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como Kimita. Un saludo gigante para los que están ahí detrás de la pantallita. Chau chau. Gracias.